Muy bien, ahora vamos a hacer el avión F02. Entonces usamos una hoja completa, doblamos por la mitad, así, horizontal, derechito las puntas, importante. Abrimos y ahora un extremo al centro. Este extremo levantamos al centro. El otro extremo también al centro. Ahí, marcamos, así, ahí lo tenemos. Ahora volteamos, damos la vuelta. Ahora vamos a doblar hasta donde empieza, hasta aquí. Doblamos, hasta ahí y hasta aquí. Bien, marcamos bien. Y el centro, ahí está. Regresamos y tenemos una marca. Este punto al centro puede llegar la punta. Doblo por acá. Ahí. Doblo por acá, al centro. Marco ahí. Muy bien. Ahora, este extremo acá al centro. Este extremo acá al centro, así. Así. Y desde el centro. Ahí está. Este extremo acá al centro. Doblo. Ahí. Marco. Muy bien. Ahora, vamos a doblar hasta esta línea. Hasta acá. Hasta acá vamos a doblar para atrás. Ahí está. Para la línea. Doblamos ahí. Y ya está. Ahora regresamos un poco para que salga la punta acá. Un dedo más o menos a la punta. Ahí. Y marcamos. Terminando. Ahora doblamos por centro hacia atrás. Así. Ahí está. Estas son las alas, ¿ven? Ahora sí. El grosor más o menos de un dedo también. Aquí levanto. Sí. Un dedo. O dos dedos también. Ahí está. Ahí está. Ahí marcamos acá. Y el otro también. La misma distancia. Levantamos. Ahí. Y ya está. Ya tenemos el avión. Ahora le vamos a hacer un corte. La cola vamos a cortar así, ¿ven? Una cola por acá. Cortamos. Y las alas así. Ahí está. Perfecto. Cortamos. La colita. Y las alas. Ahí ya está. Tenemos nuestro avión. Perfecto. Listo para volar. Y a volar. ¡Vamos!